Las redes sociales echan humo después de conocer este detalle que ha desatado la ira de los fans y es que casi un mes después de la final Operación Triunfo está publicando contenido extra, momentos inéditos y reposiciones del directo en la academia y hay un detalle que no ha gustado nada pues tras publicar el ensayo de la gala 3 los fans de Nick estallaban en redes en contra ni más ni menos que de Noemí Galera, la razón, la dureza que tuvo la directora con el catalán en uno de los repasos de gala más duros, más tensos y más sufridos donde Nick incluso rompía a llorar en varias ocasiones y donde surgía una aparente verdadza medias pues Nick después de decir que estaba contento de lo que había hecho porque llevaba tres días sin voz y justo en el momento en el que rompía a llorar diciendo que llevaba tres días sin poder afinar ni dos notas seguidas se llevaba un rapapolvo por parte de Noemí Galera diciendo estuvimos con Mamen y salía vino el médico y salía fuimos a los ensayos y salía ahora vemos precisamente tiempo después lo que sucedió en los ensayos y comprobamos que lo que ocurrió durante la gala no fue precisamente una novedad pues Nick no sólo no pudo sacar adelante su canción durante los ensayos en plató sino que se paró en varias ocasiones con gestos ostensibles de que no podía más un detalle que como decimos no ha pasado por alto en las redes y que señala a la directora de la academia Música Música Música